Así que, tú empiezas soft combat y por falta de dinero o de experiencia también, te haces una porra. Coges un tubo de PVC, le metes un churro, lo enganchas con cinta y te haces una porra. Y practicas con ella, te introduces al deporte, ¡Ah, cómo mola esto! Pasa el tiempo y dices, ¡Buah, quiero un arma más! Y te haces un escudo. Bien, ok, de acuerdo. Luego sigues peleando y se te empieza a desguazar la porra. Y coges y te haces otra porra. Y sigues peleando con ella. Y llegas al año y pico o más de practicar soft combat y sigues teniendo una porra por arma. Antes de seguir dándoos la chapa, quiero mostraros un pequeño ejercicio práctico, ¿vale? Mira al frente. Lucas, de frente. Vale. Vale. Dime si te estoy dando con el plano o con el filo, ¿vale? Vale. Vale. Fijaros que intuitivamente, cuando golpeo a alguien con el plano o con el filo, se da cuenta de la diferencia entre ambos. Pero es que esto no está limitado a esta persona. De hecho, esta persona es la peor para hacer este experimento porque tiene el cuerpo hecho de roca berroqueña. O sea, esta persona ha hecho que boxeadores se rindan de darle puñetazos. Es una habilidad que cualquier humano con una piel no quemada y viva tiene. Puede notar la diferencia entre un plano y un filo. Yo mismo lo puedo notar. Por supuesto, hay veces que fallamos o dudamos. Normal. ¿Qué ha sido? No. Vale. Algunos diréis, bueno, ¿y a mí qué coño me importa si me están golpeando con un plano o con un filo? Ya, pero es que no es solo cuando eres tú el que recibe. También eres cuando eres tú el que golpea. La diferencia que hay entre un arma golpeando contra otra en el filo o en el plano es abismal. O sea, si yo cojo mi espada y chocamos plano con plano, lo voy a notar enseguida. Y si chocamos filo con filo también. ¿Qué pasa, no obstante, cuando en lugar de dos espadas con filo o con plano, chocan dos porras? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, por si aún no lo habíais averiguado, el gran problema de las porras es que eliminan toda la información del impacto. Claro, las porras son al fin y al cabo un cilindro. Y no hay mejor forma que desvíe los impactos que un cilindro. Por eso es difícil ecolocalizar un cilindro. Si no me creéis, buscadlo en Google. Pero ese es el tema. Las porras, el gran problema que tienen, la gran desventaja que tienen, es que están eliminando la información del impacto. Y por eso nos estamos descojonando mi compañero y yo aquí mientras luchamos. Porque es súper extraño para nosotros ese estilo de lucha en que no se nota nada. Y ya veo lo que algunos diréis. Ay, bueno, qué fino, Liz, y qué cojones importará perder la información de los golpes y todo eso. Ya, pero es que os estáis olvidando de un tema importante. Y es que el softcombat es un deporte autodidacta. No hay un coach, no hay coaches de softcombat. No hay manuales de softcombat. No hay referencias para aprender softcombat. Lo tienes que aprender tú mismo, tú solito. Lo más que vas a tener suerte de encontrarte es algún veterano que te pasará sus truquillos o un maestro de esgrima que habrá adaptado su estilo al soft. Eso es lo máximo que te vas a encontrar. Y según qué zonas y qué grupos los veteranos van a ser una fracción de los veteranos de otros grupos o lugares. Y es así. Porque es autodidacta esto, señores. Lo que estás haciendo al suprimir esa información es pegarte un tiro en el pie. Porque quieras que no, esa información subconscientemente, el plano, el filo, tú la vas almacenando. Aunque tú no te des cuenta en el momento, tu cerebro sí se da cuenta. Tu memoria muscular se da cuenta de cuando un golpe entra bien o entra mal, entra de plano o entra de filo. Y va aprendiendo en base a eso. Al quitar esa información estás empeorando tu nivel sin darte cuenta. O sea, dobla eso o triplícalo si lo que estás haciendo en lugar de usar una porra de PVC es usar una pomfen de Jägger, que está hecha de caña y es absurdamente ligera. Porque entonces no solo estás entrenando tu cerebro a que los golpes no importan, sino que además los puedes como ja, 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 spamear así. Lo cual no es cierto. No puedes simplemente spamear golpes y ganar. Incluso la gente que parece que spamea golpes está pensando en cómo fluye el combate. De una forma u otra. Y no me digáis, wow, pero es que en Jägger, Jägger es Jägger, soft es soft. He hecho los dos, hay una diferencia abismal entre ambos. No se puede mezclar las peras con las castañas. Entonces mi gran pregunta es, ¿quieres seguir haciendo el filibustero con porras? ¿O quieres hacer cosas chulas como esto? No se puede hacer cosas chulas como esto, no se puede hacer cosas chulas como esto. Ah, bueno, es que mira a los pijos estos con su soft combat interpretativo. Vale, vale, ferenaz. Estamos haciendo soft combat interpretativo y estamos usando réplicas muy realistas, que de hecho son de la marca Weaver Craft, bla 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 bla, lo que queráis. Ok, muy bien, sí. Pero no hace falta llegar a estos extremos. O sea, esto ya es como el extremo total de filo, plano, sensación e información. No hace falta llegar a esto. Os estoy mostrando este material para que veáis una cosa. Efectivamente, sabemos el tipo de golpe, la gravedad y la efectividad, solo por el hecho de tener filos y planos. Y aquí lo estamos llevando al extremo de hacer interpretativo, pero no hace falta. También se puede hacer con espadas más normalitas de soft, de cinta barata. Tengo también material de eso, podéis mirarlo. Aquí estamos usando dos armas que he hecho yo, unas duales experimentales, una de cinta y otra de urequat. Obviamente no son el nivel de realismo de Weaver Craft, pero aún así... Aún así tenemos una idea bastante precisa de lo que está ocurriendo en nuestras espadas. Entonces, si os fijáis, de hecho mi oponente se adapta bastante mejor que yo al cambio de normativa y de idea. Yo sigo a mi bola porque soy así de torpe, pero mi oponente ya está peleando de otra forma. Ya no está peleando con ese estilo de tan... ya está peleando más al toque, si os fijáis. Pero el tema es, siempre puedes ir de más realista a menos realista. La adaptación es más sencilla. En cambio el camino inverso es leguas más complicado. Pero es que ya sin entrar en esas diatribas, solo el hecho de perder la información del filo es bastante crítico en el aprendizaje. Ya veo que alguien me va a hacer un hombre de paja tremendo y va a decir ¡Oh! ¿Y qué implicas? ¿Que tenemos que hacernos filos realistas en nuestras espadas? Eh... no, no, no. Solo con que en lugar de esto, hagas esto, ya es suficiente. Solo con que en lugar de la porra, hagas algo rectangular, mínimamente rectangular, ya es suficiente. Que también os digo, ¿eh? Que nadie os engañe y os haga creer que hacer filos es complicado. No lo es. Es solo un poquillo de paciencia y de herramientas. Pero, da igual, no quiero hacer filos. No pasa nada. Haces un rectángulo, tres capillas. Esto no es más que una versión estilizada de los buffers que se usa en Estados Unidos. Los hacen con tela allí. Lo que pasa es que no sé por qué aquí en España y en Latinoamérica tenemos asumido que los buffers son esta especie de porras raras. Cuando eso no es cierto ni en el lugar donde se originaron los buffers. Pero bueno. Esto, y esto ya hay un abismo de diferencia. Y creedme, tal vez vosotros no lo notéis en vuestro aprendizaje, pero vuestro cerebro sí lo va a notar. Vuestro cerebro se quedará con la copla de cuando los golpes están dando bien o mal. A no ser que tengáis las neuronas fritas, lo notará. Y eso es todo lo que quería decir. Eso es todo lo que quería informar. Porque tenemos una epidemia porril en soft combat. Y es algo que no me deja tranquilo. Es algo que no me deja descansar tranquilamente. Y decir, ah, pues sí, sí. Bueno, la gente está pegándose por razos como si fuera en la urbana. Hombre, pues no. Pues no. Y eso es todo lo que quería decir. End of the rant por hoy. Ya estará todo. Gracias por escucharme y gracias por quedaros conmigo todo este tiempo. Adiós.